Ayer tuvimos una práctica maravillosa, maravillosa, que era como un renacer, sentía que renacía, como si hubiera tenido un nacimiento mucho más feliz. No el nacimiento real, el que yo tuve en esta tierra, sino como un nuevo nacimiento que me hizo sentir una nueva mujer, como que el pasado quedó atrás. Pero un renacimiento que me hace sentir como una mujer, refrescada. Muy, muy bonito. Muy sanador. Una sensación realmente sanadora. Sí. Y en sitios poderosos, cuando hemos ido a la Torre de Tor, he sentido una liberación, como una conexión con la diosa, como de otras vidas pasadas. Y nos conectamos en lugares de poder, como yo estaba en mi vida pasado, y me pude sentir como una deuda. Y hoy la conexión que hemos tenido con los dioses chamánicos ha sido maravillosa. Es fantástica. Y hoy la conexión con las deudas fue increíble. Espectacular. Espectacular. Fantástico. Muy bien, muy bien. Y me siento ahora mi corazón abierto. Mi corazón abierto. Y me siento mucho amor, ¿no? ¡Ay, estoy hablando en inglés! ¡Es magia! ¡Todo puede ocurrir aquí! Todo puede ocurrir. Hay mucha magia, hay mucho amor. Hay mucha magia, mucha amor. Como que puedes dar amor a todo el planeta, ¿no? Te sientes muy lleno. Y me siento que puedo dar amor a todos en este planeta. Por favor, ¡venid! ¡Venid! ¡Que venga todo el mundo! ¡Venid! 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 ¡Ay, de hecho! ¡Por supuesto que sí! Pero claro que sí. ¡Gracias!